Bueno, y tenemos el gusto de estar con María Teresa Fuster, ella es licenciada en Historia, profesora de Enseñanza Media y Superior, especialista en Historia Colonial, docente investigadora, se desempeña actualmente en el Archivo General de la Nación, nos va a contar todo sobre esta institución monumental de nuestra nación, y bueno, y muchos otros datos más que tienen un extensísimo currículum que vamos a ir desentrañando en este reportaje y en otros seguramente futuros. Buenas tardes, ¿cómo estás María Teresa? Hola, ¿qué tal Beatriz? Mucho gusto. Encantada, encantada de tenerte con nosotros y de alguna manera de poder, que vos nos guíes para conocer más sobre este espacio que de alguna manera tiene la memoria de la nación, una institución que cumple 200 años y un poco esto nos, es un motivo para poder conocer más en profundidad. 200 años, nos contarás, ¿de qué se trata? Bueno, bueno, ya lo cumplimos los 200 años, fue el 28 de agosto, porque el Archivo se fundó un 28 de agosto de 1821, realmente es una de las instituciones más antiguas de nuestro país, y es una institución que la verdad merece la pena que todos realmente puedan llegar a conocer, no solamente aquellos que amamos la historia, sino todos, porque realmente es como que guarda la memoria de nosotros, de nuestras raíces, de nuestro país, la formación de nuestra nación, nuestras costumbres, y realmente es un reflejo del crecimiento de nuestra nación. Por eso es algo que el Archivo es de todos, y que merece que realmente todo ciudadano lo pueda llegar a conocer. Por eso te agradezco un montón que me permitas contar un poco a la gente qué es el Archivo, de qué se trata, y cómo cada uno de los ciudadanos puede beneficiarse de él. Esto es importante porque de alguna manera todo esto es un proceso que nos está acercando a tener una memoria colectiva, individual, pero la accesibilidad hacia la democratización un poco de los archivos. Pero parecería ser que esto no es para el ciudadano de a pie, y no es así. Un poco contanos, para el ciudadano de a pie, en principio, dónde puede acceder, ahora que parcialmente empezaron las actividades, cómo puede visitar el archivo, y también ahí nos vas a ir contando todo lo que este archivo contiene, y de qué manera tanto trabajo de tantos años ha permitido que llegue hasta nosotros. Bueno, ahora el archivo está en un proceso de mudanza, estamos en un edificio nuevo, y comenzamos nosotros a mudarnos justo un mes antes de la pandemia, de la cuarentena, por lo tanto es como que quedó durante un tiempo esa mudanza interrumpida. Pero bueno, gracias a Dios se pudo continuar, y la gran mayoría de los fondos ya están en la nueva sede, que es un espacio muy amplio, preparado para contener y resguardar toda esa documentación que tenemos, que es una documentación, después te lo voy a explicar, realmente muy valiosa. Bueno, empezamos ahora esta semana a recibir la visita del público, o sea, de que pueden aquellas personas que desean hacer investigaciones, tanto en fotografías, en cine, o en documentos escritos, papel, poder acceder a esa documentación. A partir del lunes comenzamos a recibir investigadores, lo cual nos llena a todos de mucha alegría el poder recibirlos, y que bueno, el archivo vuelva a ser útil para todos. El edificio en el que estuvo hasta ahora queda también en stand-by, no se puede acceder actualmente al edificio, al antiguo edificio del Archivo General de la Nación. ¿Ese edificio va a tener una instancia posterior en la que se pueda acceder, o directamente ya los archivos pasan definitivamente al nuevo espacio en Parque Patricio? La vieja sede, la de Alem, va a seguir funcionando, pero con un departamento que es el departamento de biblioteca. Por lo tanto, van a poder acceder algunos investigadores a los fondos bibliográficos que tiene el archivo. O sea, por el momento no está abierta la consulta en biblioteca, pero en breve lo va a estar, y posiblemente parte de sus instalaciones pasen a ser lugares como para hacer muestras históricas, o de otro tipo, para hacer realmente un espacio cultural. Esa es la idea, no dejar ese edificio que realmente sea inservible, porque es un lugar vejísimo, que fue parte de eso del antiguo Banco Hipotecario Nacional, un edificio de 1919, realmente hermoso, y por lo tanto se va a utilizar también para algunos eventos culturales. Pero ahora, lo que es la investigación histórica, esa va a pasar íntegramente a la sede de Parque Patricio. Que está ubicada en... En la calle Pichincha 2080, Pichincha y Rondó. Es el previo que en un tiempo ocupó la antigua cárcel de Casero. La parte nueva de la cárcel fue demolida, y se edificó un edificio que abarca una manzana entera, que realmente está acondicionado como para recibir de manera cómoda a los visitantes, y que la documentación realmente esté resguardada en condiciones adecuadas. Imagínate que la documentación que tiene el archivo es muy antigua, tenemos documentos desde el siglo XVI, en soporte papel. Por lo tanto, necesita una guarda y un cuidado realmente muy especial. Y ese edificio está hecho a propósito, exclusivamente como para resguardarla, con condiciones de humedad, de luz, apropiadas, para que se pueda mantener esa documentación que hace más de 500 años que existe, pero que pueda vivir otros 500 años más como para beneficiar a todos de este caudal histórico maravilloso. Si pensaba, ahora que vos especialmente señalabas la importancia del espacio y del lugar donde se resguarda la documentación, todo el esfuerzo que han realizado a lo largo de estos 200 años todos aquellos trabajadores que ocupándose de la archivística y de la organización del archivo tuvieron que realizar con este material. Quienes hemos visitado el Archivo General de la Nación sabemos la importancia de todo ese material, la cantidad, pero también que muchas veces la accesibilidad, no había la tecnología suficiente como para poder acercarse al material sin corromperlo, sin deteriorarlo. Exactamente. Por ejemplo, nosotros tenemos material que es un papel, que es el más antiguo, material fílmico y material fotográfico. Todo lo que es material fílmico y fotográfico, todo está digitalizado. De tal manera que el usuario puede acceder de una manera más cómoda a esa documentación. Y lo que es papel, que es lo más voluminoso, ya te digo, tenemos más de 500 años de documentación, documentación muy delicada, ha sido digitalizada en parte. Por lo tanto, mucho de esa documentación todavía se consulta la original. Por lo tanto, se requiere mucho más cuidado y mucho más control para poder preservar esa documentación. Y esa es la documentación que estamos en este momento consultando en la nueva sede, en Parque Patricio. Un poco adentrándote en tu especialidad, porque vos sos perito oficial en identificación documental del Archivo General, desde el año 2012, y también colaborás con el Departamento de Protección de Bienes Culturales de Interpol, Argentina. Cosas que, en general, no es tan difundido este tema, ¿no? De que el patrimonio es un objeto de cuidado. Exacto. Nos gustaría que nos cuentes un poco sobre tu actividad, aparte de tu conocimiento sobre el tema. Sí, lamentablemente, muchas, mucha de esta documentación es objeto de tráfico ilícito. Es común que muchos coleccionistas o personas del común se dediquen a vender esta documentación. Es documentación histórica muy valiosa y está protegida por la ley. En nuestro país existe una ley que es la 15.930 de protección de la documentación. Y que es la que avala que el Archivo General de la Nación es aquel custodio de la documentación histórica oficial del país. Por lo tanto, esa documentación no puede ser objeto de venta. Y es común que en este momento se esté traficando documentación. Existe un departamento en la Policía Federal, que es el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural, que está haciendo un trabajo realmente maravilloso. Ellos lo que hacen es hacer una serie de investigaciones, recibir denuncias de este tráfico ilícito de documentos. Cuando ocurre eso, interviene la justicia y se procede a hacer allanamientos. Y en ese caso es que en general solicitan mi colaboración o la colaboración de algún otro miembro del archivo para ayudarlos en los peritajes documentales. Ya hace muchos años, hace alrededor de 12 años que estoy trabajando con ellos en este campo. Y la verdad que se ha recuperado una cantidad impresionante de documentación. No solo en el país, sino también en el extranjero. Y esa documentación ha vuelto, gracias a la justicia, al Archivo General y también a otros archivos. Porque hay documentación que son de archivos, por ejemplo, hace poco tuvimos un caso de archivo de Entre Ríos, de los archivos de El Ejército, que también faltaba documentación. Y realmente esa documentación ha vuelto a su lugar original. Si se trafica la documentación, es algo realmente muy triste, porque perdemos la posibilidad de tener material histórico que es insustituible. Porque un documento es único, es original, y por lo tanto si se pierde, no se recupera más. Por eso es tan importante que la gente tome conciencia de que no es un documento histórico antiguo, un souvenir, algo para tener en la casa, sino que es realmente parte de nuestra historia y que debe estar donde tiene que estar, que es en el Archivo General o en algún archivo provincial o estatal. Y realmente se está haciendo un trabajo muy interesante, muy bueno, no solamente con documentos, sino también con otros bienes, como bienes arqueológicos, bienes antropológicos, obras de arte, y realmente se está impidiendo que todo ese patrimonio de la nación se vaya de nuestra nación y perdamos esos bienes culturales que son tan valiosos. Bueno, tengo algunas preguntas que tienen que ver con esto un poco, que tiene que ver con estos 200 años, y un poco cómo se fue construyendo este archivo a lo largo de estos 200 años, ¿no? Esto que vos decías, las reparticiones, de dónde proceden, creo que debe tener mucho que ver, ¿no? Mirá, el archivo originalmente, bueno, fue una idea que tuvo Bernardino Rivadavia, y gracias al entonces gobernador, que era Martín Rodríguez, se decide que se cree el archivo. ¿Por qué era necesario tenerlo? No, porque era un lugar donde se iba a guardar toda la documentación producida por el anterior gobierno español. O sea, todo lo que estaba de la burocracia hispana, las actas de Cabildo, todo lo que hacía la Constitución desde el nacimiento de lo que en ese momento había sido el virreinato del Río de la Plata, pasa a formar parte, a reunirse en un solo lugar. Se elige un edificio que está en lo que ahora es la Manzana de las Luces, ahí hay un pequeño lugar donde comienza a depositarse toda esa documentación. Con el correr del tiempo se va sumando mucha más documentación, a medida que el Estado la va produciendo. Documentación de guerra, de política, de clero, etc. Obviamente ese lugar quedaba chico. Para más o menos 1900, se le otorga al archivo una nueva sede, que era donde estaba el primigenio Congreso de la Nación, en la calle Valcarce, donde ahora está la Academia Nacional de la Historia. Ahí comienza a funcionar la segunda sede del archivo. Ahí ya el archivo se agranda, porque los tiempos cambian y ahora hay nuevos soportes. Comienza la fotografía, comienza lo cínico posteriormente, y todo eso pasa al archivo. Por lo tanto el archivo se amplía. También queda chico ese lugar. Y en la década del 50 pasamos a la tercera sede, que era Leandro N. Alem 246, que es la sede que ya nos mudamos. Y desde el 2019 estamos en esta nueva sede, que al fin tenemos un lugar hecho exclusivamente para el archivo. Bueno, y acá vos usaste una palabra recién, soporte, que también nos hace pensar sobre los cambios tecnológicos y sobre la necesidad de, digamos, de ir produciendo un material que es histórico, ¿cómo se conserva, cómo se reproduce? Exacto. El tema es que al ir variando los soportes, hay que ir variando la manera de conservarlos. El papel es algo que, bueno, se ha utilizado y se sigue utilizando, y en este momento es el soporte, nosotros lo llamamos de esa manera, más estable. Pero, por ejemplo, lo fílmico es algo que se deteriora con muchísima facilidad. Llega un momento en que hasta las cintas fílmicas se queman. Por lo tanto, es necesario poder digitalizarlas, poder moverlas a otros soportes como para conservarlas. Y la fotografía es igual. La evolución de la fotografía va mostrando eso. Los antiguos aguerrotipos, ¿no es cierto? Las cintas, y es necesario para no perderlas, poder ir recuperándolas, y de acuerdo a cómo va avanzando la tecnología, poder ir cambiando esos soportes. Es necesario eso para la adecuada conservación. De hecho, el archivo tiene un área, que es el área de conservación y de digitalización, que está haciendo un trabajo realmente maravilloso. No solamente restaurando lo antiguo, los antiguos soportes, porque eso se guarda, sino también haciendo un trabajo de digitalizar todo ese material para que no se pierda. Porque nuestra función es que las futuras generaciones lo tengan. De hecho, la historia se hace con eso, con esas fuentes. Por eso es tan importante de que las mantengamos, ¿no? Y esa es una de las funciones del archivo. Es guardar, conservar y difundir. Esas son las tres funciones que tenemos nosotros. Pensaba recién en todo lo que hemos visto aparecer durante este año. Estamos viendo muchos documentos fílmicos que están, de alguna manera, siendo vistos en las redes. Yo recuerdo haber ido a solicitar permiso, o sea, retirar algún material fílmico, firmaba un documento, abonaba por un uso, me comprometí a usarlo de esta manera, y ahora lo vemos en las redes. Esto es parte del proceso de democratización. Pero, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo pueden concretar? Porque, como lo que vos decías recién, la dificultad que se tiene para mantenerlo, y ahora está al alcance de todos. Es que, justamente, una de nuestras funciones es difundir. Porque de nada sirve atesorar eso, porque realmente es un tesoro esa documentación, sino que tenemos que darla a conocer. Y la manera de darla a conocer en este momento es utilizar los medios más actuales. Y las redes son una forma excelente de poder difundirla. De hecho, nosotros tenemos varias páginas, por ejemplo, de Facebook, de Instagram, donde diariamente se van colgando fotografías, videos, imágenes de documentos, para que la gente pueda acceder a esa documentación. Que realmente se asombran las personas del común de que, bueno, en el archivo esté, por ejemplo, una foto de Mar del Plata de 1900, ¿no es cierto? O cosas realmente maravillosas, asunciones presidenciales, voces de antiguos personajes, ¿no es cierto? Mitre caminando en algunos documentales de época, uno de los primeros documentales que cuenta el archivo. Y entonces toda esa documentación, realmente tan tan maravillosa, tratamos de darla a conocer. Y la recepción que tenemos es muy buena. O sea, nuestro Facebook está, es uno de los más visitados, y realmente cuenta con muchísima gente que lo sigue y que va difundiendo, a su vez, en otros lugares, este material que tiene el archivo. Yo creo que es el mejor regalo, la mejor forma de, digamos, de apreciar este valioso, yo digo monumento, porque de alguna manera representa la historia y la memoria colectiva de nuestro país a lo largo de todas sus organizaciones del Estado y también de los hechos de la cultura, del arte, a lo largo del tiempo y desde 1821. Pensaba cuando mencionaste la ley, que si no me equivoco, la 15.901, creo, no sé si es así. De 1930. De 1930. ¿Esa ley resulta aplicable, es útil en el contexto actual? ¿Sigue siendo, digamos, posible que la misma albergue todas las nuevas tecnologías, toda la situación actual de la archivística? Sí, no. Realmente es una ley que le faltan muchas cosas. Pero por lo menos contamos con un apoyo legal, que es lo que se está utilizando en este momento para proteger el caudal documental que tiene la archiva. Pero obviamente hay varios proyectos de ley como para modificarla y ampliarla. Porque, por ejemplo, el tema de las penas con relación al tráfico de documentos, como vos decías, los soportes nuevos que se van agregando, es necesario que haya una mejor definición de esos soportes, una mejor definición de lo que es un bien cultural también. Y cosa de que a la justicia lo puede ayudar en el momento en que se encuentran ante un hecho delictivo de esas características. Asimismo, esa ley establece algo muy importante que es el hecho de que cuando una persona es poseedora de un documento antiguo por herencia familiar y quizás no me estoy refiriendo a algo que sea tráfico ilícito, que es necesario que se informe al archivo de que realmente se tiene esa documentación. Y que en caso de querer venderla o deshacerse de ella, que el Estado Nacional tenga prioridad de compra de esa documentación para que así pueda eso permanecer dentro de nuestro país y no perder esa documentación tan valiosa. Esto es algo que la ley lo establece pero que sería necesario que nuevas reformas de esa ley se pudiera especificar de una manera mucho más clara. Falta mucho, pero bueno, hay algo. me interesó mucho esto que quizás no es tan conocido a veces dentro de lo que es el patrimonio familiar hay algún documento que uno puede pensar que tuviera algún valor de tipo histórico cultural y realmente muchas veces las personas no saben a dónde dirigirse ni cuál es su obligación legal y si tienen alguna obligación legal. De hecho ha pasado muchas veces que fondos documentales importantísimos están en contenedores porque las personas se deshacen de ellos y no saben ni el valor de lo que se está desprendiendo. Y en la página que todos pueden visitar del Archivo General de la Nación que es una página que nos va guiando y nos va instruyendo habla que digamos que en el proceso de modernización se seleccionó la plataforma del Consejo Internacional de Archivos y se ha utilizado el access to memory ¿no? Contanos un poco de qué se trata para comprender más y también cómo podemos acceder a través de la página web y te hago una pregunta más que seguramente vos lo vas a ilvanar todo que es la web semántica Sí el ATOM es justamente un sistema de clasificación archivística que se está tratando de implementar todavía no hemos llegado a implementarla de una manera total pero ya se ha empezado nosotros tenemos varias páginas de internet por ejemplo AGN Bicentenario es la última en la cual las personas pueden no solo acceder a los fondos documentales que hay en el archivo porque hay una descripción de esos fondos sino también a solicitar turnos de consulta esto es muy importante porque esto lo implementamos ahora a raíz de la pandemia solicitar turnos de visita al archivo general estas páginas realmente son muy valiosas porque hacen que las personas puedan llegar a conocer la documentación antes de realizar la consulta por ejemplo una persona puede estar tratando de averiguar sobre la vida de sus antepasados ¿no es cierto? ahora es bastante común que se quiera saber debido a que muchas personas están tramitando ciudadanías extranjeras que puedan acceder a saber en qué barco vino su abuelito y nosotros tenemos toda esa base de datos por lo tanto esa persona puede consultar en la página web y realmente solicitar un turno si es que lo precisa como para seguir haciendo su propia investigación realmente el hecho de que se esté sistematizando toda la la documentación que tiene el archivo general de la nación hace que sea mucho más accesible y fácil de consultar a las personas porque imagínate que tenemos un caudal documental impresionante somos uno de los mayores archivos de América Latina por lo tanto todo ese material para que se pueda consultar tiene que estar organizado de alguna manera para que sea fácil la búsqueda de documentación y realmente a veces las personas se sorprenden de lo fácil que es por ejemplo encontrar a una persona que vivió en la colonia que vivió en el siglo dieciocho por ejemplo porque tenemos toda la base de datos de esos nombres y hace que bueno si uno está interesado en buscar a determinada persona la puede encontrar de una manera mucho más fácil desde un punto de vista práctica ¿cómo recomendarías que se realicen las búsquedas? bueno primero que se vean todos los catálogos y todas las bases de datos que se van presentando en las páginas si la persona no llega a encontrar lo que está buscando puede igualmente pedir un turno de consulta en el archivo y acceder y en el archivo hay referencistas preparados tanto de cine de fotografía o de escritos de documentos de papel que los pueden ayudar en su investigación realmente ese es nuestro trabajo poder guiar y informar a las personas a dónde tienen que acudir porque a veces cuando comienzan a buscar algo se sorprenden de que hay muchísimos otros lugares donde pueden llegar a encontrar el objeto de su búsqueda por lo tanto si la persona no tiene muy claro tampoco lo que busca les recomendamos que vayan al archivo porque ahí los van a ayudar en esa investigación es muy importante eso porque bueno en realidad también sucedía en el archivo este en el anterior archivo donde también había una gran disposición a colaborar en que uno pudiera encontrar el material que buscaba pensaba que según nosotros tenemos acá anotado sos un especialista en historia colonial y de alguna manera uno busca se especializa en algo que le apasiona por alguna razón y nos gustaría conocer cuál sería la razón por la cual te especializas en historia colonial bueno el motivo en realidad mucho no lo sé siempre me apasionó el siglo XVIII quizás porque es un momento de cambio de inflexión dentro de lo que es la historia y más en lo que era en ese momento primero la gobernación de Buenos Aires y después el virreinato del Río de la Plata el cambio el cambio de época el siglo XVIII es un siglo de cambios en muchísimos sentidos de crecimiento es el momento en que Europa está en pleno proceso revolucionario y se nota en nuestro país esa bueno en lo que después fue nuestro país ese tipo de cambio entonces la parte cultural es la que a mí realmente me apasiona analizar de hecho mi tesis de licenciatura fue con relación a una institución muy particular que era la hermandad de la Santa Caridad que era una institución benéfica que no pertenecía al clero y lo que hace a favor de los niños y de las mujeres es realmente maravilloso que es algo rupturista para ese tiempo por lo tanto ver todos esos cambios quizás fue lo que a mí me animó a poder dedicarme más de lleno a ese periodo y aparte te digo en el archivo hay tantas cosas maravillosas con relación a esa época que ver esos documentos leerlos uno realmente no puede menos que apasionarse con todo esto se nota cuando uno está apasionado con algo porque hasta todo el cuerpo lo expresa y es claro había también registrado yo en realidad conozco a María Teresa Fuster a partir de la revista Histopía pero hubo también otras publicaciones anteriores dentro del archivo general que también estuvieron a tu cargo pero contame de Histopía ¿qué es lo que comparte que transmite esta publicación tan interesante tan completa? Es una es una revista de historia es una revista de historia que intentamos hacerla de una manera que pudiera llegar al público en general o sea con buenos investigadores con estudios históricos serios y profundos pero que a su vez fuera tuviera una dinámica que pudiera hacer que personas que no son especialistas llegaran a entenderla ese fue el desafío que nosotros tomamos en esta revista poder hacerla hacer la historia que se difundiera de una manera mucho más universal pero no algo que no tuviera un buen basamento sino todos los artículos tienen un basamento científico son realizados por buenos historiadores pero a la vez contados de una forma que puede llegar a ser mucho más entendible a la gente en general tratamos de tomar diferentes temas por ejemplo el número anterior se basó justamente en la protección del patrimonio cultural porque nos pareció que era un tema que es necesario que la gente llegue a conocer y los que lo realizaron en el artículo ese eran justamente los encargados de la división de patrimonio cultural de la policía por lo tanto era gente que estaba preparada como para difundir eso ahora el próximo número lo vamos a enfocar en la figura de Güemes dado que este año en junio fue el bicentenario de Martín Miguel de Güemes entonces consideramos que era oportuno y en este número participaron muchísimos historiadores de Salta por lo tanto estamos orgullosos de realizar también una revista que sea federal y que enfoque todas las temáticas ¿no? y estamos logrando bastante éxito porque tiene muchísima difusión y muchísimas colaboraciones realmente muy valiosas estamos en una página web que es gratuita que es www.revistahistopia.com y bueno los invitamos a que la puedan conocer también muy interesante realmente una maravilla todo el trabajo que se realiza y bueno este yo creo que de alguna manera se pudo en esta pequeña en este pequeño espacio de tiempo valorar un poco este espacio que es este es fundamental para nuestra memoria ¿no? así que este te dejo el cierre en tus manos sobre el archivo general de la nación bueno queremos en realidad invitar a todas las personas a que lo puedan conocer no solamente a investigar sino que ya se están organizando visitas guiadas a la nueva sede así que también aquellas personas que deseen visitar el lugar van a poder anotarse y poder realizar este tipo de visitas cuando las circunstancias sanitarias también lo permitan ¿no es cierto? y si alguien desea realmente conocer lo que es nuestra historia que venga y que realmente lo vamos a ayudar a que puedan llegar a realizar su búsqueda ¿no? realmente es una experiencia maravillosa conocer los tesoros que tiene el archivo simplemente eso bienvenidos todos bueno la verdad que muy agradecidos y bueno y hasta futuras notas seguramente vamos a tener otras oportunidades porque es muy interesante apasionante y María Teresa Fuster lo desarrolla con mucho entusiasmo y pasión porque bueno debe haber una historia detrás de de toda esa pasión que algún día conoceremos muchas gracias no, gracias a vos Beatriz y bien